Toma tiempo el pitcher. Presidente, la cerveza de los grandes presenta el comentario de Melvin Mingo. Tengan paciencia, que el palo llegue en cualquier momento. Brian de la Cruz ha acabado este partido emocionante. No podía terminar de la mejor manera. No podía terminar de la mejor manera. ¡Qué palo ha dado este hombre! ¡Qué palo! Por todo el jardín izquierdo, alto, profundo, distancia. ¡Uf! De todo llevaba esa pelota y de esa manera el equipo de los toros logra esta victoria. En un emocionante partido que tuvo que definirse en 11 entradas.